RUMBO A GUATEMALA RUMBO A GUATEMALA RUMBO A GUATEMALA RUMBO A GUATEMALA Pero primero estamos en Madrid Y luego... Siguiente parada a Panamá Y siguiente Guatemala Así que nos vemos ya, chao Panamá por fin Después de 10 horas Ahora en Panamá Y el último vuelo que nos vamos Ahora sí que sí a Guatemala Dos horas más Más o menos ¡Ahora sí señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Los jóvenes, Guatemala Tenemos aquí un pequeño seco de bienvenida Agradeciendo la oportunidad que tenés de visitarnos Esperando que no sea la primera Sino que vengan más oportunidades más adelante Mucho gusto Mucho gusto Gracias Hasta ahora ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Se van a emocionar tanto como nosotros Los que venían invitados internacional, eliminador número uno de Marcos Jackson. Creo que esto va a ser el principio de una maravillosa amistad. Sábado 4 de mayo a partir de las 18 horas en el Salón de Exposiciones de Zoológico La Unora con el apoyo de TV Azteca Guate el mejor canal. Y ahora le vamos a dar una sorpresa a César, un niño de 9 años que viene expresamente a Guatemala desde El Salvador para ver mi tributo a Michael Jackson. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!